Hoy nos acompaña el team de mi pirata, el circo pipiolo, aunque se crean un poquito más, estamos en el mismo circo, aunque usted no lo crea. A ver mi famoso bocho, te voy a invitar a bailar allá arriba, con mi hermosa Camila, con mi hermosa rojita que hoy nos hacen el honor de abrir la pista de baila allá en el escenario. Y todos ustedes allá al frente, que sabe la rola sabrosa, vamos a empezar a bailar. Iniciamos de esta manera. Vamos a bailar. Escúchalo. Ve con sabor. Vamos a bailar. Escúchalo. Que sabe la rola. Que sabe la rola. Cu, 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 cu... ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué? Sabor. Así Suéltalo Suéltalo famoso Cumbia Cumbia Escúchalo Siempre con creatividad y talento Solo para apoyar a chingón en el momento Desde nacimiento Me gustan los manos Y es el ambiente de Guido En los ojos o que te olvides El famoso Zagari Palpacheno y el Lupillo Delfino y el Hermoso César y el Nocho Pañobani y Pérez Medina y Papayo El Tango Y toda la manajó famoso Escúchalo Sabroso Vamos a ver Vamos a ver Sal, sal, sal Lleguen los que suena bonito El Chivo Mix supeca el alancito Para el pino poderoso El Chivo Mix supecha la lana en la famosa Habana Chupancitos y angelitos de la noche Siempre de corazón Ahí Ahí ¡Fársela! ¡Échame el sabor! ¡Fársela! ¿Dónde la gorra del famoso? ¿Dónde la gorra? La mano arriba Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal ¿Qué? ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué! ¡Sabor! ¡El gallito sonidero de ver! ¡Ahí! ¡Vá, vá, 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 vá! Para San Nicolás Buenos Aires Para San Nicolás Buenos Tacos Los famosos delitacos Allá nos vemos plaza de los gallos Escúchalo Suéltalo 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 Sa, 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 sa Cumbia Ahí Cumbia Llegaron los chamacos de la plazuela Cumbia Para Chucho desde Oriental Para mi hermosa Para Perrita El famoso pitufí Y todo nos maluca en Puebla Dice Cumbia El famoso Flavio Donde la van a ver Matillos Casanova Suéltalo famosos Cumbia Mira como la baila mi hermosa Mi chula Hola guapo Allá del escenario Que baile la cami Que baile mi rojita Mira el bocho Ah bocho Mira mi famoso ñoño Chulo Sabroso Suéltalo famosos Suéltalo famosos Que, 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 que sabor Que sabor Pero que sabor Así, sí, sí Para mi chamaco su bebé Dada la banda de grajales El fantasma y el grajales Puro famoso a la verga Oh, oh, ya se va Y hoy llegaron hermanos González Mano pa' el ping-pong Dada la banda con famoso Dada la banda Vamos a ver En el goles y bocinas Hoy vamos a hacer Apoyando al chico de las caminas Igual Zagari y el Pacheco Lupillo y la hermosa En el vino siempre Puro vamos a la verga Suéltalo Escúchalo Échame el ganchito perro Eres tú o no eres tú Ya llegó el pitufí Échame el ganchito perro Cumbia Póngala ¿A quién le hace falta la gorra del famoso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién de ese lado? A mi hermosa nena de allá Suéltalo famoso Sabió la rueda Sabió la rueda papi Póngala Escúchalo Suéltalo famoso Cumbia 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 Y el le doy famoso grancito ¡Hola! Para mi gente de estos amigos ¡Hola! ¡El Sabroso! ¡Chabacos de la noche! ¡Mi chabaco es peto! ¡Dala su pequeña jasmina y al guamanca! ¡Hola! ¡Como que sal gracias! ¡Ya salas! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pé, pé! ¡Sabor! ¡Cumbia! Para Rafita Mendoza, San José Chiapas, puro famosa la verga, hoy más poderoso, ahí, 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 venga, por sobra, solideros, inmovil, que sabe la rueda famoso, que sabe la rueda, el más poderoso, báilala rojita, báilala hermosa, aunque se enojen, báilala, escúchalo, báilala, tema para el presidente de Grajales, Oranzo Brasillo, báilala, cumbia, Sa, 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 Sa Que la baile con el famoso presidente Sáquela, baila Arriba del escenario Suéltalo Cumbia, cumbia Cumbia Suéltalo, famoso Así Baila, baila, goza, goza Es la cumbia poderosa Mi pequeña Yasmina, allá en Guamantla Llegó mi chamaco el Beto Ahí viene la cumbia de las gaviotas Ahí viene Chul, chul, chul Suéltalo, famoso Mira cómo la baila Mira cómo la goza Mi hermosa Camila Grábale, Muñoz Grábale, papito Suéltalo Para mi compadre El sonido Bunker Que raspe como lengua de cariñosa Bunker Que raspe como pito de gato Aguas Suéltalo Suéltalo Qué sabor Qué sabor Qué sabor Qué sabor Pero qué sabor Ahí Esos chocopoderos Rifándose Rifándose Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Métale efecto Inje Peña Métale efecto Inje Charlie Métale efecto Inje Lalo Métale efecto Inje Simpson Vamos a ver Ahí Ahí Ese pibisito Dictos blues de Nopalucan Para mandos para el tronx El funder Famoso Suéltalo Para la banda que pidió la cumbia de las gaviotas Suéltalo famoso Suéltalo famoso Suéltalo famoso Suéltalo famoso Pero qué Pero qué Sucurido famoso Así T刀 Sucurido famoso Qué bailes las luces pollito Cumbia 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 Te lo estas llevando pollito Suéltalo Para Shari Shari y Siyuka Llegamos los chicos leonáticos contigo Famosos Dice Esa noche, producciones mundiales Grábale, Mr. Vato Llega luces de colores Oye, famosos, llegaron tus bienes seguidores Para el Zalari, el Pacheco, Lupillo, Luis Y la hermosa Ceci El delfino con famoso Dice Que la baile el pinche mocho Baila la mocho Chaputín Mi hermosa Cholondrina Ahí ¿Cómo dice? Alba Para el Schuster, para el Juan de la Granja, no para el Luka Gracias a la fan que nos admira famoso Por su perseverancia y fe Va a lograr todo esto, gracias Al Schuster Suéltalo ¿Cómo dice? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Échame los blinders, pollito! ¡Échame los blinders! Que quiero ver a la banda que está bailando ¡Toma la banda con la Checoli Para chicarlas Toda la banda de Tlaxcala La banda que le gusta a Chapolinia ¡Gol! ¡Suéltalo! ¿Cómo dice? Ya llegó producciones Escorpión Que la bailen a Mariolis ¡Cumbia! El famoso Javi Amor famoso Desde Tlachichuca Salimos a los gales Llegamos Para volver a papá famoso De corazón contigo estamos Val famoso Zagari Inge Medina Pacheco Val Pachavo Para Pérez Y Osván El Nacho Brogoli ¡Oy! 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 Para nosotros Esa noche luchando por su amor El famoso Pitufí Y su amor la angelita dile ¡Te amo! ¡Ahí! Para magníficos de la cumbia Organización La Rosa de H&P Sensación Coca Para que a ti les den saludo ¡Sí! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! Guepa locos hermana de inglesa El poeta Genito Pérez Llegó la famosa tanga De Tlachechuca Isla Huaca De Cuspa Sengaparra Mix Mi niño fantástico El Chima Mix ¡Oh! ¡Ahí! Chico lunático de Xixi Yucar Siempre famoso ¡Oh! ¡Se va la cumbia! ¿Cómo que se? ¡Oh! Para el masco chicle Fumo Mota Los chamajos de la capilla La mejor bandota ¡Oh! ¡Oh! Ahí está para el bicho ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!